qué tal gente dejamos el anterior vídeo entrando al pueblo de los lajares preparándonos para pegarnos un buen bocata y recuperar fuerza recordar que estábamos aún a mitad del segundo día de la aventura y lo que tocaba ahora era volver hacia abajo tras haber recorrido gran parte de la costa oeste y empezar a buscar un sitio donde pasar la noche continuamos acabamos de comer estoy medio atolondrado ahora después del papel vamos a subir parece ser aquella aquella torre estamos aquí con la arena a ver qué tal se me da porque no estoy muy yo pensado en el tema de la arena pero bueno así aprendemos y ahí estaba por arriba qué bueno ahora estamos haciendo unas máquinas con la subida estramórica al final mira desde aquí arriba se ve la vista del barranco por donde pasamos antes qué chulo la verdad que esta zona ha sido de las más entretenidas y más bonitas por las que hemos pasado seguimos producción centro música y llegando al pueblo de tindaya y a nuestra derecha la montaña que le da nombre montaña sagrada de tindaya me llama la atención la extensión de esto llevamos todo el día dando ruedas unos 150 kilómetros debemos llevar ya y es que no se acaba no se acaba esta isla pistas infinita la verdad que auténtico paraíso de los road que chula esta parte que hemos encontrado con casitas típicas canarias es como un mini poblado no sé si será algún tipo de o algunas cartelitos así que puede que sea algún sitio de interés cultural está muy guay la verdad es como rodar por en medio de un antiguo pueblo canario bueno de hecho es exactamente lo que estamos haciendo sin duda todo debió ser un antiguo sentamiento porque hay un montón de de casas de ruido de la época algunas se ve que las han muy bien muy bien esta zona pero que no sé cómo se llamará este sitio a ver si por aquí abajo lo pongo en algún lado si es así es que yo lo tengo vaya montañaca esa cuál será soy un pregúnton, vengo, vengo y no lo he quedado por saco la jornada de hoy llega a su fin con este espectacular atardecer vamos a buscar ahora por aquí algún sitio donde hacer noches y a descansar y a relajarnos y también a asimilar el gran día que ha sido porque bueno que voy a decir no todas las expectativas y más se están cumpliendo impresionante estoy encantado todo este lado de la isla está lleno de cosas como esta calitas escondidas brutales no se puede decir que desconocidas porque ya ven que efectivamente si hay tráfico de gente por aquí pero cosas cosas espectaculares tal, ¿verdad que es tu vengo? tal, ¿verdad que es tu vengo? tal, ¿verdad que es tu vengo? ¡Ah! ¡Buenos días, señor! Bueno, ya tenemos todo recogido, el sitio es espectacular, un poco incómodos para dormir por el ruido de la zona, yo pensé que iba a ser relajante, pero es relajante la primera media hora después de un martirio y no quería irme sin antes visitar una cueva que he visto aquí y que anoche ya era un poco tarde para venirme, teníamos que montar las cosas y demás, así que aprovechamos y como no sabemos cuándo vamos a volver, lo visitamos ahora. Bonito, ¿verdad? Me recuerda un poco a las cuevas de Ajuy. Otro sitio bonito que visitar en Fuerteventura. Me estaba comentando Isaac que por esta zona, un poquito más allá en la pared, se grabó la película de Ham Solo y la verdad que no me extraña porque es paisaje extraterrestre total, chulísimo. Bueno, vamos que no quiero hacer esperar más a Isaac que el pobre está allá preparado desde hace media hora esperando por mí. Ay, la arenilla que no nos quiere dejar salir de la playa. Pues lo siento, bonita, pero tenemos que irnos, el viaje continúa. Las ocho, un punto de la mañana. Pues donde mismo nos echamos el bocadillo, la primera noche nos vamos a ir al café. Te elimpe las gafas, tío. ¿Vemos a este? ¡Ah! ¡Cafecito! Pues nos hemos quedado como nuevos Hoy vamos a repetir la zona de la pared Que el otro día se nos hizo tarde Entre el problema del embrague que tuvo Dani Y demás, pues no pudimos hacer todo el track que queríamos Ni disfrutar de las dunas con tranquilidad Y es lo que vamos a hacer hoy Seguramente sea lo más espectacular de todo el viaje Y no puede quedar sin hacer De modo que allá vamos, hacia la pared Ahora estamos circulando por esta zona volcánica Que también es muy dada a utilizarse como set de rodaje De hecho, todo aquello que se ve allí Todas aquellas autocaravanas Son de un set de rodaje que ahora mismo está trabajando A saber para qué película será Pero vamos, con este entorno algo bastante épico tiene que ser Aquí se ve uno de los guardias de seguridad ¡Vamos! En el perímetro hay bastante, ¿no? Asegurándose de que nadie entre y le fastidie las tomas a esta gente Saludito a los ciclistas ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Qué buen rollito! A ambos lados tenemos Malpaís Bueno, Malpaís, para el que no lo sepa Es como se denomina este tipo de terreno de origen volcánico El más famoso es el de Timonfaya Que está en Lanzarote Y este de Fuerteventura, pues yo no lo conocía Muy bonito La verdad que curioso Y qué suerte que haya esta carretera Que lo atraviesa por el medio Ahora mismo Alcanza hasta donde llega la vista Es bastante extenso Ahí arriba, no sé si se ve Están las cabrillas Seguramente veremos más por el camino En Fuerteventura Para la denominación de origen Hay diferentes categorías Porque las ganaderías De cabras Que utilizan la leche Para hacer el queso majorero Tan famoso Míralas todas por aquí Las hay de diferentes clases Y creo que de todas las que hay en la isla Tan solo cuatro Son ganaderías Que tienen el ganado suelto Como esta de aquí El resto lo tiene todo en rediles Todo esto lo sé Porque la visita que hice Con mi churria Al museo del queso majorero Que no es sponsor No pagan la promo Pero la verdad que me gustó Y vale la pena mencionarlo Para el que quiera visitarlo Se aprende un montón Y nos explicaron eso Que bueno Hay diferentes puntos Que hay que cumplir O requisitos Que hay que superar Para obtenerla La denominación de origen Bueno Resumiendo Que de todas las ganaderías Que hay Hay muy poquitas Que tiene el ganado suelto Y se ve que por aquí Hay una de ellas Madre mía Madre mía Que espectáculo Ojo La pista como serpentea En medio del valle del Hava Esto si que no me lo esperaba yo Sorpresa total Quizá que está Haciendo de guía Pero vamos Masterclass total Dejamos atrás Este valle del Hava Y lo dirigimos Al interior De estas montañas Estamos rodando Muy muy a gusto Muy a gusto Creo que Para ser el último día Es curioso Porque es cuando Más fresco me siento También es verdad Que llevo Dos días completos Encima de la moto Y en la que no El cuerpo Se te hace Vamos En la moto Ahora mismo La estoy llevando Con mucha comodidad Estoy bastante fresco Más fresco incluso Que el primer día ¡SALTO! Allí arriba Vemos nuestro próximo Destino de interés El faro de la entallada Qué bonita La cúpula que tiene Es completa Entera de cristal Muy bonito Además es un faro Hecho completamente Con un estilo Arquitectónico canario Imitando las casas Tradicionales Ahora lo veremos De cerca ¡SALTO! Esto es lo que hablábamos Antes Aquí tenemos Por ejemplo Una de las canaderías Que son las mayoritarias Que no tienen El ganado suelto No tienen enrediles Otro sistema diferente Pues ha llegado El momento Que tanto tiempo Durante este viaje He esperado que llegase La famosa pared Vinimos aquí En el primer día Como ya he comentado Y fue justo Cuando a Dani Se le presentó El problema del embrague Ese día No pudimos hacer Todo el track Que queríamos En esta zona Muy famoso Y muy divertido Por su grande Tunas de arena Y hoy ha llegado El momento Hoy sí lo vamos a hacer ¡Qué divertido! Estoy todo el rato A punto de morir Pero es muy divertido Aquí tenemos Preciosa vista De Isaac Entrando en las dunas De la pared Vámonos También A ver si no morimos ¡Venga! Es como llevar Una lancha Más que una moto ¡Qué pasada! Es como ir Navegando Más que pilotando Parece Parece una lancha Va la moto Como flotando ¡Qué pasada de dunas! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Atención! Bueno pues En esta zona Esto es Tatooine Gente Y no es broma Esto es Tatooine A los fans De Star Wars Que sepan Que esto Se ha usado Como escenario Para grabar Escenas de Tatooine De las películas De Star Wars Y más concretamente Y recientemente La película De Han Solo ¡Qué pasote! Vaya pasote Toque Es que esto es demasiado Ya Demasiado guapo Esto es demasiado guapo Impresionante ¡Vamos allá! ¡Qué barbaridad! ¡Seguimos! Toda esta extensión de arena, bueno, me acaba de explicar Isaac, que se llama arena de jable, se llama así porque está toda conformada, es decir, toda esta arena son conchas de crustáceos que se han ido erosionando con el paso del tiempo y eso son millones y millones. Pues toda esta extensión, pero que es brutal, es todo hecho con estas conchas, con el paso de los tiempos, vamos, de los años y de los milenios, creo yo, porque... ¡Qué pasada! ¡Oh! ¡Jungo! 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 ¡Hasta! ¡Jungo! 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 ¡Vamos! ¡Néstor! Dime Saldremos de esta Si le voy zurrando y mantengo la velocidad voy Parada mejor No, está mal De nada que pase de medio puño empieza a patinar Pero para salirnos da ¿Estás bien? Si, estoy bien Coño No te vi caer Tú estás mirando también ahí Para atrás Como estoy intentando ir rápido para que no se me pare No, hombre, no vayas rápido Si no, vete suave Pararse no se puede más parar Aquí ya no tenemos problema Ya está, ya está Vamos nena Que salimos de aquí Bueno, creo que esa caída así se bramó La verdad que no ha sido un viaje de muchas tortas Me preocupaba eso Especialmente porque Isaac tiene un nivel ya bastante experimentado Yo soy muy novato Como nos quedamos los dos solos para el viaje Pues me preocupaba retrasarlo Que estuviera siempre teniendo que esperar por mí Y hombre, a ver, evidentemente espera por mí Porque yo no voy tan rápido como él Pero no me he detenido en muchos sitios No he tenido muchas caídas Entonces creo que él también ha podido disfrutar del viaje En ese aspecto Y yo sentirme seguro de ir con alguien que controla un montón Pues gente, finalmente en una de las caídas Ya acabando el viaje, la ruta y todo Una caída tonta en una de las curvas Hizo que, bueno El radiador se moviese de alguna manera Y por lo menos 9 de las 12 celdas que tiene el radiador Se decepcionaron La decepcionó el ventilador con el giro Una cosa de loco Total, perdí todo el líquido refrigerante Suerte que ya estábamos aquí En el puerto de Morrojable Cuando nos dimos cuenta Y bueno, pues nada Aquí, entre que teníamos bastante tiempo Para coger el barco y demás Le hemos puesto, hemos sellado las fugas Le hemos puesto tapafugas Hemos vuelto a poner líquido Y parece que la moto no pierde Para llegar a casa me da Ahora lo que vamos a hacer Es darnos un merecido baño Compañeros, el viaje llega a su fin Muchas gracias A los que hayáis visto el vídeo Si os ha gustado darle un like Y compartirlo Nunca lo pido Pero creo que esta vez la ocasión Lo merece Yo lo he disfrutado como un loco Y pienso disfrutarlo muchas veces más Me ha encantado Si quieres nos vemos en los próximos vídeos Un saludo y gracias Saludo Facilita Gracias por ver el video.